Amigos Invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Roboros Pedales, todas las buenas vibras para cada uno de ustedes Vamos acá primero que todo con la señal de costumbre de Kistelab, ¿qué es lo que está pasando? Amigos, presten atención para que puedan entender la situación Ahorita en mi cuenta de Instagram, uno de estos cortos, tremendos trabajos que está haciendo Miguel nos demuestra Que se puede hacer buen culturismo informativo sin necesidad de hacerlo cómico Amigos, no necesariamente tiene que ser cómico para ser buen culturismo informativo Yo lo estuve felicitando ayer, después que hizo este en vivo Usted puede ir a la cuenta de Miguel Navarro para ver todo el en vivo Y también pueden seguirlo en Instagram, Ayer Road, a usted por el Miguel Navarro le va a aparecer Por cierto, lo que les estaba diciendo, amigos, no se trata de apoyar o no apoyar El culturismo se tiene que apoyar, más que todo el hispano Me imagino que a mí me siguen cuentas del extranjero, de Estados Unidos Bodybuilders Without Borders, también me sigue su Leo C También me sigue Bison Tries, nos seguimos mutuamente para poder comunicarnos con lo que está sucediendo Me imagino que con todo esto de esta vez, ellos dirán que es lo que está pasando Pero está todo en español, no puedes hacer seco de nada Esa es lo que es la barrera del idioma Entonces, ¿qué les quiero decir yo con esto? Vamos a arrancar, vamos a escuchar unos dos minutos para no hacerlo tan largo el video Dos minutos, lo paro, doy mi punto de vista y después continúo ¿Qué es lo que sucede otra vez? Porque me desvíe Amigos, no se trata de querer hundir a Tabet No se trata de eso, se trata de que cuando terminó la competencia El vocero más grande de culturismo hispano, Víctor Valdivia Porque se llama a sí mismo, Víctor Valdivia No voy a decir a aquellos que creen que puede ser él o pueda ser el gorrino Imagínense, esos son los voceros más grandes de culturismo hispano Amigos, el culturismo es como cualquier otra disciplina No hay que saber todas las reglas para uno entretenerse con ellas Pero para poder debatir, usted tiene que saberse las reglas de una disciplina Porque entreteniéndose solo no va a poder debatir Con una persona que ha aprendido a entretenerse Entonces, Víctor Valdivia dice claramente que si Tabet no le hubiese fallado la apuesta a punto Hubiese hecho todo, pero que cabeza cabe eso Y la gente le cree Tabet dijo en su historia, le falló la apuesta a punto Tiene la piel fina Algo falló Si no hubiese quedado en un puesto más adelante, dos puestos Todo el que ha visto a Tabet Que yo conozco, son profesionales, son coach Otros que no lo conocían Sencillamente dicen Oye, pero es que este chico yo lo pongo en una competencia de amateur Y no gano goberor con ese físico Amigos, así tan grave está la situación Ahora, le digo a un chico en mi casilla En uno de estos cortos que acabo de subir en mi cuenta Es eso, que estoy hundiendo Quiero hundir a Tabet Amigos, voy a hundir a Tabet Y soy yo para hundir a Tabet Nadie es nadie para hundir a otro Esta información Simplemente se está dando Yo me estoy haciendo eco de la información Lo que está dando el punto de vista de Raúl Carrasco Más nada Pero eso Imagínense cómo se transversan las cosas Entonces, vamos a escuchar Ya que hablé bastante aquí Vamos a escuchar tres minutos A Raúl Doy mi punto de vista Después de eso Lo que pasa es que no puedo dejarlo hablar Tres minutos, amigo Porque me agarra después el copyright Dos minutos, dos minutos Ahora acá Vamos por aquí En el que, hombre, no me había parecido bien Porque, hombre, no es verdad Después, oye, hay que ser realista ¿Vale? Hay que ser realista Con el físico que tiene Con la masa muscular que tiene Y que, hombre, yo entiendo que tenga que dar explicaciones a todos sus seguidores Pero tendrá que contrastarlo conmigo antes, ¿no? Yo, de hecho, le dije Que si él creía que la solución era la puesta a punto La solución a su objetivo Que yo en realidad Nunca he hablado de su objetivo ¿Vale? Yo entiendo, intuyo Que su objetivo es ganar un campeonato y a la Olimpia Pero que yo Ese sueño que me transmitan mis dos Ema y Mauro Yo nunca lo he hablado de eso ¿Vale? Entonces, yo incluso le dije Mira, Jorge Si pretendes eso Si crees que con la puesta a punto es la solución Busca esta semana un preparador ¿Vale? Que te haga la puesta a punto Porque yo no sé de puesta a punto No tengo ni idea ¿Vale? Que te haga la puesta a punto Y si esa es la solución Pero hay que ser realista Tu problema no está en la puesta a punto ¿Vale? Y le dije Jorge Es que ahora mismo El Clásy El Clásy de ahora No es el del año pasado Ni el del 2022 Ahora mismo Te encuentras Clásy Que prácticamente son Opens No Opens de 130 kilos Pero sí un Opens ya de nivel bajo De 110 kilos Que se aprieta, aprieta, aprieta Y son ¿Qué? Son uno Entonces yo sé la tolerabilidad Que él tiene de epiléptico Que yo no soy de apusación epiléptico Yo te mato de hambre Te mato hasta que me tiras auxilio Y dejo la piel tan tan transparente Que no tienes que tomar epiléptico Pero en esta preparación El agua es mínima Y te lo digo De memoria Clavado Porque ya os digo Puede haber alguien Igual de serio que yo Pero más serio que yo no ¿Vale? Yo puedo tener una estrategia Y te puedo despistar Pero no voy a mentir Jorge bebió 4 litros de agua Y 2 litros de agua Y tomó 3 arrastros de 25 Amigos Les explico Qué es lo que está pasando Todo esto se genera Porque realmente No sé Es sincero con el público Ustedes escucharon Aquí A Raúl Sí Ojo Desde un principio Jorge Después de la competencia Hubiese sido un poquito Más sincero No hubiese sucedido Todo esto Amigos Si él hubiese Dicho Oye Realmente Creo que No hice Lo que debí Para poder Ser O estar A un nivel competitivo Nada Esto hubiese ocurrido Aquí lo que se está tratando Por lo menos En el caso de Raúl Es lo que yo estoy Percibiendo Simplemente Está dando Su testimonio Para que nadie Vaya a pensar Que él Como coach No sabe ni siquiera Lo que está haciendo Lo de los calambres Pues que sea mentira Amigo Honestamente Para poder Notificar El puesto Que obtuvo Esto no está fácil Vamos a seguir Escuchando Dos minutos más Y doy un poquito más De lo que es Mi punto de vista No lo quise dar aquí Porque hablé algo Casi tres minutos Al principio del video Entonces Seguimos escuchando A Raúl Para que ustedes Tomen sus propias Conclusiones O sea No te pueden dar calambre En la vida Nada En la vida Entonces Oye Que él Le han dado calambre Por algo Después ya me dijo Un audio Que tampoco he podido Hablar más con él Porque es que yo Tampoco he podido Con una llamada Ni nada Que la bebida De antes Que yo le pongo Que yo normalmente Hago una mezcla Con agua Con ciclovestrina Y la hago la letra Beber bastante agua ¿Vale? Incluso llegando a un litro No sé Si me dijo Que no la puedo beber Que no se la debió También le propuso Hacer una sobrecompensación De agua Que yo lo hago Yo lo hacía Manteniendo la dureza De hecho Ese año Hizo el tercer puesto ¿Vale? Para la final Hicimos Una sobrecompensación De agua Con la argosterona inhibida Tampoco me quiero meter A nivel técnico En el tercer Bebía un vaso De agua De 250 ml Cada 10 minutos Hasta la final Que fue bastante Y salió redondo Grande, duro Y se metió De un cuarto A un tercero Me dijo Que no Que eso De nada Que no le parece bien Oye Se buscan campeonatos Campeonatos aquí Más fáciles Pero es que no son Campeonatos fáciles De hecho Si va a salir el sábado A Dallas En Dallas Sí sé que va a salir Yo es que no sabía Ni dónde está De hecho todavía No recuerdo No sé ni dónde ha competido En Dallas La semana que viene Yo ya le dije Hoy Jorge Haz esto ¿Vale? Necesitas meter peso Tamaño Para poder al menos Defenderte ¿Vale? Pero obviamente Él ya tiene que saber Que su trabajo es Dar un palmetazo En la mesa Y estar Un año mínimo Pero un año Con un preparador Incluso Teniendo un contacto Y venir a verme ¿Vale? Mauro se levanta A las 3 de la mañana Para coger un avión Y venir a verme ¿Vale? Y se va el chaval Como un zombi Que lo dejo A las 8 de la tarde En el aeropuerto Y pasa un día entero con él José Ma Me voy a México El miércoles Vengo el martes El jueves está en mi casa Jueves, viernes, sábado y domingo En mi casa Viviendo conmigo Día a día Concentrado en la decisión Que vayamos a tomar ¿Vale? Entonces, claro Yo mejor que tampoco tengo eso Porque Cada persona es diferente ¿Vale? Exactamente Ese es el problema Es el compromiso Ustedes pueden ver Las cosas que ha dicho Y escuchar Ustedes pueden ver aquí a Raúl Y escuchar lo que está comentando No se trata De querer poner en mal A otra persona Se trata de simplemente Aclarar las cosas Y de allí Bueno, ustedes tomen la decisión De qué realmente pudo Haber ocurrido Lo cierto Y es lo que Muchos de nosotros Tenemos que saber, amigos Una apuesta a punto No tiene nada que ver Con lo que le ha sucedido A Taber Si él pudiese haber Logrado esa perfección En la apuesta a punto Un físico impresionante Súper seco Y súper cortado No gana Porque está muy pequeño Más que todo Lo que es la mitad Del cuerpo para abajo Arriba Y todavía No es lo suficientemente grande Tampoco Ahora El problema No sé en cuánto Él compite Su límite debe ser Como 99 kilos Pero cuánto faltaría Para los 29 kilos Del límite de peso De lo que está pesando Actualmente No tengo ni idea Pero lo que dice Raúl Allí Si el Classic Que sí ha tenido Transformaciones Y las transformaciones Amigos Ustedes la ven Cada vez los chicos Están más grandes Se han hecho Desde que el Classic V6 comenzó En el Mr. Olympia En el 2016 Se han hecho Tres ajustes De peso Lo recuerdo Claramente El primero fue En el 2017 Después de haberla Arrancado en el 2016 El segundo fue Aproximadamente En el 2019 Para el 2020 Y el tercero Recientemente Con el primer Ajuste Tavet Tenía mucho chance Porque nosotros No lo hablamos En el Classic De chicos Con gran tamaño muscular No lo había Realmente es así Bueno vamos entonces A finalizar aquí Queda Un minuto Quedan dos minutos más Y entonces Doy Lo que es mi punto de vista Para concluir todo esto Venga la letra es diferente Pero yo tampoco Voy a insistir en eso De eso Yo le dije que Seis semanas antes Digo porque Yo seis semanas antes Necesito De él Ya sabes que la cámara Al final No muestra la realidad Le puse también En el design Te consta que Todo esto se lo has tenido Que decir O sea ¿Qué es lo que te ha dicho A ti Jorge Cuando tú le dices Estas cosas? Pues prácticamente Nada O sea Yo le envié Un A ver Es que tengo que ser Tengo que ser sincero Yo Mi primera comunicación Con él De seis minutos Diciendo Todo lo que acabas tú De comentar Y Lo que me encuentro Al día siguiente Pues yo llegué Muy cansado Ya Era el cambio horario Y lo No Esa misma noche Ya Pero yo me fui a la cama Yo no podía llamar Lo que me encuentro Es un check-in Un check-in Un check-in O sea que no No digo Bueno De lo que te he dicho Un check-in ¿Vale? Siempre era que me dijo A ver si podíamos hablar Y demás Pero ya el cambio horario Yo no podía llamar Yo estaba reventado De 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 Polonia ¿Vale? Entonces Bueno Yo creo que Él ya Ya lo sabe Si a mí Sabe mi Mi punto de vista De cuál es la dirección Que él tiene que tomar Yo siempre Mirando Por lo Oye Lo mejor Para él Pero Sobre Sobre Mis comentarios Que es lo mismo Que tú acabas de comentar Miguel Es que no hemos hablado Nada Ni que le ha aparecido Ni nada Si es verdad Que me ha comentado Hoy Me ha dicho Hombre Me ha pedido disculpas Que si Que si Él cree Que yo me he sentido Traicionado Que lo siente mucho Y yo sinceramente Le he dicho Que no me he sentido Traicionado Fíjate Lo digo de verdad Porque Bueno amigos Esto es todo Por este video Les voy a decir Lo siguiente Esa parte Que no se ha visto Traicionado Porque estuve viendo En vivo Él comentó Que si hubiese Sentido traicionado Eso se hubiese acabado Una vez Y jamás Se hubiese vuelto A hablar a Atabet Él quiere ayudar Atabet Él Está tratando De enrumbarlo Pero Atabet No se encuentra A sí mismo Amigos Es la realidad Con todo esto No está diciendo Jorge Perdón Que Jorge No Raúl Que quiere dejar Atabet Evidentemente Porque Él ya había Haciendo un trabajo De hace bastantes Años En las redes sociales Se molestan Cuando ven Este tipo De información Porque sienten Que se le está Dando la espalda A Jorge Nadie se le está Dando la espalda O nadie le está Dando la espalda A Jorge Lo que sí Tenemos que entender Que no debemos Aceptar Que ni Jorge Atabet Ni Raúl Carrasco Ni Este chico El dueño De este canal Miguel Navarro También tenemos Por allí A Robert Los pedales No les mienta Silla Me vienen Bastantes nombres Ahorita Mi gran amigo Sergio Dufort Valdivia Yo no quiero Ni siquiera Nombrar El gorrino Tampoco Porque Eso es entretenimiento Hay otro Por ahí Un gordito Que yo no me sé El nombre Honestamente Si me lo supiera Lo diría No trato No trato De Desprestigiarlo No minimizarlo Es las palabras Desprestigiarlo No Minimizarlo Sí o desprestigiarlo Con esto que voy a decir Pero Eso es entretenimiento En estos días Me lo pasaron Porque él estaba hablando Algo de Tabet Y dice Yo no sé mucho De culturismo Al menos lo reconoce Creo que también El gorrino lo ha dicho Lo ha reconocido No sé si Víctor Valdivia Lo ha reconocido Porque Víctor Valdivia No sabe de culturismo Porque hay amigos Una persona Que se atreve a decir Que si hubiese dado La apuesta a punto Tal vez Ni se ha quedado En el top 2 No sabe nada Lamentablemente Bueno amigos Aquí estamos Siempre a la orden Roba los pedales Se pide como siempre Con la señal de costumbre XT Lab Y la señal de costumbre Paz y amor Que el universo Nos ilumine Hasta luego